Reconocen en el Senado de la República el personal de salud que atendió a la población durante la pandemia de COVID-19. En el Muro de Honor se develó con letras doradas la leyenda al personal de salud por sus incansables esfuerzos para combatir la pandemia por la COVID-19. Acudió como invitado especial el director general del IMSS, Zoe Robledo. La Comisión Europea advierte a las redes sociales TikTok, X, Antestwitter y Metamatriz de Instagram y Facebook por contener propaganda terrorista tras el ataque de Hamas a Israel. Reclama que expliquen qué medidas adoptarán para eliminarla, teniendo en cuenta que son plataformas que utilizan menores de edad. Rusia suspendida por el Comité Olímpico Internacional por incorporar a las cuatro regiones ucranianas anexionadas ilegalmente y con ello violar la Carta Olímpica y la integridad territorial del Comité Olímpico de Ucrania. Maluma comparte una imagen al lado de Britney Spears y Keith Balvin y los fans de la princesa del pop enloquecen, pues creen que puede estar preparando su regreso a los escenarios. La foto se difunde a unos días de que la cantante lance su libro biográfico The Woman in Me, que saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.